Primero va a tener lo que son lumbreras, en este caso en un motor de dos tiempos, también tiene lumbreras, aquí, entonces aquí inclusive le voy a poner que no tiene válvulas, este no tiene válvulas, porque aquí pasa lo siguiente, el pistón digamos está arriba ahorita, ahí él está haciendo dos pases, o sea, él ahorita lo que hizo fue, hizo una admisión y obviamente sube y hizo lo que es un escape, o sea, eso fue lo que hizo ahí, porque mira, viene lo siguiente, abajo lo que es la lumbrera, esta se le llama, que es la de admisión, la de arriba viene siendo lo que es la de escape, como no tiene válvulas, estas lumbreras están por la parte del monobloc, o sea, en la parte del cilindro, y por lo tanto el mismo pistón es el que hace que abran las lumbreras, o es el que hace que cierren las lumbreras, o sea, él abre o sella las lumbreras, por lo tanto, aquí fíjate que la de admisión, por dónde va a meter lo que es el aire, la gasolina, ¿no? La gasolina entraría por aquí, ¿sí? Déjame poner la flecha a otro color, entonces la gasolina entraría por la parte de acá, por aquí vendría, por ahí, entra, Entonces, aquí viaja lo que es la gasolina, pero resulta que esa gasolina, ¿sí? Se mezcla con el aceite, o sea, porque al final la lumbrera está entrando al cárter, o sea, está entrando por la parte de abajo de lo que es el cilindro, Y ahí mismo está el cárter, entonces, esa misma gasolina, podríamos decir que se mezcla, es más, se mezcla con aceite, Inclusive, en las motos que eran de dos tiempos, ¿sí? Cuando tú le echabas aceite al tanque, bueno, cuando le querías echar aceite al motor, al mismo tanquecito de la gasolina que traen, se le echaba aceite con gasolina al tanque, y obviamente el aceite y la gasolina entraban por aquí, por la misma lumbrera, El aceite se iba a lubricar al cigüeñal, y la gasolina se supone que nada más se iba a la cámara de combustión, pero resulta que al final, como estaba mezclado aceite con gasolina, Pues entonces, en este caso, lo que fue el aceite, se iba con la gasolina también a quemarse, estos motores en sí se quitaron porque contaminan, 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 También, van a decir, todos, profes, no, pero estos contaminan demasiado, ¿sale? Estos contaminan demasiado porque siempre, como se mezcla gasolina con aceite ahí, Siempre va a estar sacando humo azul, contaminan demasiado, y en que si le puedo poner todo el tiempo, sacan humo azul, Todo el tiempo están sacando humo azul, todavía por ahí, hay unas motos que son de dos tiempos, los motores que tienen, Solamente que esos motores, por ejemplo, cuando van a sacar las placas, y les dan su tarjeta de circulación, A fuerza de la tarjeta de circulación, tiene que aclarar que diga que es un motor de dos tiempos, Ahora sí que para que tengas el permiso de andar ahí contaminando a la ciudad, con tu motito de dos tiempos, Si no tiene aclarado ahí la tarjeta de circulación, que es motores de dos tiempos, te van a llevar al corralón, Entonces, en este caso, esos motores por eso se dejaron de usar, porque contaminan demasiado, Y todo el tiempo están sacando humo azul por el tubo del escape, entonces, ¿qué va a pasar acá? Esas son las partes, tiene su bujía, tiene su pistón, o sea, no hay más ahí, Ahora, pasa esto, ahí les va, déjenles muestro, Aquí, por ejemplo, el pistón bajo, ¿sí? Mira, ahí el pistón está bajo, Entonces, cuando el pistón hace su carrera, le vamos a poner aquí, De azul, ¿sí? El pistón, el pistón baja, hace, hace dos fases, Ajá, hace dos fases, ¿y qué pasa con esas dos fases? Entonces, hace admisión, y, ¿está? ¿Por qué van a decir? Entonces, digamos, que el pistón baja, hace dos fases, admisión y escape, Y es el primer tiempo, ¿vale? Es el primer tiempo ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Ve que aquí, por un lado, están las flechitas negras, del lado derecho, Por ahí está entrando la gasolina, o sea, está haciendo la admisión, Y por el otro lado está haciendo el escape, Se está yendo hacia afuera, como que ya los gases quemados. Ese es el primer tiempo, el pistón baja, Obviamente baja de lo que es del PMI al PMI, Se va ahí, y esto sería lo que es el primer tiempo. ¿Sale, chavos? A ver, compiense eso. ¿Ya quedó? Ya aprofite. Va, listo, entonces, ahora. Sí, de aquí. ¿Gerardo, que no? ¿Yo todavía no? ¿Eh? Dice, Josué, Josué, no sé qué, este, Gerardo, dice que no. Es que creo que no tiene, no tiene teléfono o algo por el estilo. Ah, entonces, ¿cómo está en clase? Ah, yo creo que sí. Oiga, profe, ¿y siga viendo de esos motores, así, uno de dos tiempos? ¿Esta qué? ¿Sigue habiendo de esos de dos tiempos aún? No, en sí que los fabriquen, no. Pero por ahí, las aplicaciones que yo he visto ahorita en la actualidad, han sido las motos. Pero algunas, no todas, porque las que yo he visto más comunes que ahorita han sacado, son las motos esas que inclusive hasta usan unos pedales, que para poder encender el motor, le pedaleas como si fuera una bicicleta, arranca, y esas son las que yo he visto de dos tiempos, que son las más comunes que se están usando. Este, pero ya son pocas. Pero en realidad eso sí los fueron quitando por esa razón, de que esas siempre van a contaminar. O sea, eso sí no es de que digan, está mal, que los anillos, que la válvula, no. O sea, ahí el motor puede estar en buenas condiciones, pero él siempre va a contaminar porque se mezcla la gasolina con lo que es el aceite. Y yo ahorita en la actualidad, lo que he visto son que están las motitos, nada más. Arturo, ¿qué pasó? Oiga, profe, y si nos va a enseñar, bueno, nos va a explicar cómo se maneja el de diésel. Ah, sí, bueno, ¿cómo funciona el de diésel? Sí, ahorita, hoy no creo, pero mañana les explico cómo funciona el motor de diésel. Este, la diferencia, que prácticamente es lo mismo, nada más vamos a ver ahí que ese no tiene bujía. Cómo hace la combustión, es lo único diferente. Pero sí, mañana se lo muestra. Va a agregar el de tope. Sí, de nada. Este, entonces de ahí, ese fue el primer tiempo. Vamos al segundo tiempo. El segundo tiempo, este, lo que va a hacer es... Ah, admisión, compresión, y aquí. Entonces, en el segundo tiempo va a pasar lo siguiente. La vamos a poner así, segundo tiempo. Y en este segundo tiempo, ajá, el pistón sube del PMI al PMS. Entonces, el pistón sube del PMI al PMS y, este, en este caso, hace la fase de fuerza y la de compresión. ¿Vale? Está haciendo las dos fases, de fuerza y compresión. Y en este sería, entonces, segundo tiempo, que es lo que estaría pasando con él. Por eso, ahí ya se termina el ciclo, porque cuando bajó, hizo admisión y escape. Cuando sube, hace fuerza y compresión y listo. Se acabó el motor del ciclo de ahí. En este, en este motor, entonces vamos a decir lo siguiente. Que aquí el cigüeñal, el cigüeñal, hace solamente una vuelta y una vuelta para hacer un ciclo. ¿Vale? Entonces, el cigüeñal hace solamente una vuelta para hacer un ciclo. Pero, por la razón de que tiene que las lumbreras. Baja, hace dos fases, sube, hace otra fase y se terminó el ciclo. Esa es la diferencia entre un motor de dos tiempos. Pero, este, como les dije, no, ya no se usa. Ni siquiera los fábricas. Los que hay son los que ya existían, los que ya estaban ahí y nada más. ¿Tale, chavos? Entonces, ¿dudas, preguntas de esto del de dos tiempos? ¿Tú, chavos, 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 chavos?